Ahí puede estar a una velocidad muy rápida y tal vez el ojo humano no percibe que prenda y apague el diodo como amarillo, estamos enfocados en el diodo amarillo, el diodo rojo significa que el puente H, todo el protobor está energizado, acá hay un puente H más un PWM, el PWM es el LED amarillo y el puente H es el LED rojo. La idea es ver si el LED está variando o no, entonces cambiemos con el potenciómetro, girémoslo, aumentémoslo a ver si la velocidad de que apaga y prende el LED o varía la intensidad, te varía la intensidad, ¿notas? Que sí. ¿Sí se alcanza el precio? Sí, sí, sí varía. Bájalo todo hacia la izquierda, muévelo todo a la izquierda. Sí, sí varía, está variando. Toda la izquierda, no, espera, déjalo todo a la izquierda porque como estamos en cámara, no salta, eso, ahí, eso, toda la izquierda, y cuando te diga, lo mueves todo a la derecha cuando te diga, 3, 2, 1, ya, todo. Si alcanza, se alcanza, si alcanza, como de pronto va a ver. No, pero, sí, sí, sí está funcionando, doctor, ya, mejor dicho, me seco eso. Sí, pero lo que varía no es la intensidad, parece la intensidad, sí, pero lo que va a variar es la velocidad que prende y apaga, ¿vale? Pero sí es que como que, como que... Sí, alcanza algo, o no les parecen, a ver señoritas, ustedes que dicen María, que dice Juliette desde sus puntos de vista, si se ve o no se ve, ahí como que, miren, otra vez, ahí quieto, no, en el anterior, ahí quieto, ahí miren, miren, como que prende y apaga, parece como que sí. Sí, es más difícil porque estamos desde, desde, siendo ciber, ciber... Sí, pero es como si parpadeara, pero sí. Parece, parece, es más difícil de verlo, y esto se va a contemplar bien, es en el motor, porque en el motor ustedes se van a escuchar y ver si la velocidad cambia o no. Esa, esa percepción que se está grabando, es prender, apagar, como que prende y apaga, otra vez, muevelo muy, muy delicadamente. Ahora, bájalo muy delicadamente, muy, muy, muy delicadamente. ¿Sí la ven o no, María? Mírala, yo sí la estoy viendo, yo la veo, yo la veo, miren, yo la veo. Sí, por favor, por pedido, pues no sé. Ahí está cambiando la velocidad. Primero, es que estamos por video, segundo, estamos dependiendo también de la cámara, pero ahí se ve... Ahí se ve también, se puede como apreciar que prende y apaga muy rápidamente, no es, uno, uno percibe que es la intensidad, pero no, es la velocidad. Bien, como que se hace ahí una demostración. Muy bien, Fabio. Uy, Dios, a la primera, hoy esta vez sí fue más... No la ganó, no la ganó usted. O sea que, esa salida, después la vamos a pegar al puente H. ¿Bien? Sí, ahí necesitamos un interruptor, porque es WISC y no tengo, lastimosamente. De dos puestos, la electrónica, se está viendo el recorrido total. Uno, debe ser analizar, saber qué se va a diseñar, calcular, analizar, diseñar, calcular, después ir, simularlo, emularlo, después mandarlo a la etapa de, eh, discreto, después de la etapa de discreto, ya utilizar herramientas que vengan como, eh, como un PCB, que esa práctica no se ha hecho con ustedes, y después de un PCB, ya utilizar herramientas donde vengan todos hechos, como nuestro L298N, que ya venía todo hecho, y el arduino. Ahora, la perilla la va a dejar donde diga voltaje, continuo en el tiempo, de rango de cero, eso, de veinte. Ahí en veinte voltios yo creo que está bien. Entonces va a colocarlo de la siguiente forma. El rojo lo va a colocar donde está, donde está el diodo, donde está el LED, donde está el LED a la resistencia. Y el negro lo va a colocar en el ground, la resistencia, o donde llega el diodo, donde está la resistencia del diodo, la resistencia de 220. ¿En el huequito lo meto? No, pues en la patica la resistencia lo puede tocar, en la patica. Ah, listo. Y el negro tiene que colocarlo a ground. Al mismo tiempo, ¿cierto? Sí. O sea, a ground, o sea, que donde está la patica del LED. Bueno, pero sí, la que va a ground, sí, 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 puede serlo. El multímetro está en voltaje continuo, ¿no? Sí, en 20, en 20. Bien, o sea, mire el voltaje como está variando. Ah, no, pero ahí ya se nos fue el voltaje. Está 2, 2 voltios, listo. Ahora, en un momento al menor, y después a otro momento rápidamente al mayor. A ver qué pasa en esa medida. Si 2.1 pasa de 2.1 a 0. El negro en este, y el rojo en este otro, y variar eso. Ahí está la medida estable, ¿cierto? Sí. ¿Está variando el potenciómetro? Sí, instructor. Varía, varía. Cuando yo le diga varía potenciómetro, varía. Varía. Ahí está. Ahí está, pero para el lado derecho. Varía, ya, varía. Ahí está variando. Ahí está, ya el máximo en el lado derecho. ¿Lo bajo? ¿Ya lo bajo todo? Sí, ahí está bajando. Ahí lo bajé todo. Súbalo un poquitico. Está subido, un poquitico. Y súbalo otro más poquitico. Eso es el voltaje promedio que está sacando el PWM. Está subiendo. Otro más. Ahí ya está subiendo. Ese es el promedio, el voltaje promedio. Súbalo todo. Sí, ahí está. Bien. Y ahora, bájalo. ¿Por qué esto? Que a usted no le interesa un ascensor que vaya toda mecha, ¿cierto? Subiendo, subiendo, bajando. Porque coloca un muñeco y sale volando. Y una persona peor. Entonces, la idea es que vaya a una velocidad reducida. Controlada.